De los legionarios, de los que sacan la cara por el país, pasamos a los niños, a los que son el futuro del fútbol catracho. En la vida olímpica entiende un equipo llamado Leopardos. Lo hace los miércoles y viernes a las 5 de la tarde en la categoría U7 y U9. Miguel Castillo, exjugador y abuelo entrenador, nos cuenta más detalles. Las puertas abiertas para la categoría U7 y U9, que es la más importante para que se vayan estableciendo las bases para que ellos vayan subiendo de categoría, como llegar a la U11 y U13. Ahorita invitamos a todos los padres de familia que puedan venir aquí a la Academia de Leopardos para que vengan a ver los entrenamientos con sus chicos de U7 y U9, que los chicos que puedan tener 5 años, 6 años, puedan venir a entrenar con la U7, los chicos que tengan 7, 8 años que vengan a entrenar con la U9. Invitamos a los padres de familia para que vengan aquí a sumarse a la familia de Leopardos.